Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero. Médico colombiano descubrió tratamiento para pacientes con parálisis cerebral. El médico especialista en neurología Gabriel Castillo asegura que descubrió un tratamiento que permite a pacientes que sufren algún tipo de parálisis puedan recuperar, de manera importante, sus movimientos. Hasta el momento ha sido exitoso en un solo caso, sin embargo, promete ser el inicio de un gran avance en esta materia. El neurólogo colombiano logró crear un tratamiento a base de estimulación cerebral electromagnética, que permite recuperar los movimientos que dan la estabilidad corporal en una paciente de 40 años que sufrió un derrame cerebral. Este logro se convierte en un punto de inicio para la creación de un método que permita mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades como parálisis cerebral, trombosis, esclerosis múltiple y Parkinson. De acuerdo con el Dr. Castillo, la estimulación electromagnética y los métodos aplicados permiten presentar el primer caso a nivel mundial en el que una paciente con derrame cerebral en su lado derecho totalmente paralizado logró, mediante este tratamiento, recuperar sus movimientos voluntarios. El tratamiento ha sido exitoso en una paciente del Hospital Johannes Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, entidad que es conocida a nivel mundial en estimulación electromagnética. El tratamiento fue realizado mediante ondas electromagnéticas aplicadas al cerebro de la paciente las cuales, después de una larga investigación científica, lograron darle la oportunidad de tener nuevamente calidad de vida siendo este el primer caso de éxito en el mundo, explicó el Dr. Castillo. La paciente recuperada tenía parálisis por causa de un derrame en su tallo cerebral razón, por la que sus extremidades del lado derecho estaban totalmente paralizadas, explicó. Sin embargo, hoy se encuentran recuperadas, teniendo movimiento voluntario gracias a este tratamiento, según dijo. El Dr. Castillo ha sido invitado a la tercera conferencia internacional en estimulación cerebral que se realizará este año en Vancouver, Canadá. Allí expondrá su trabajo de investigación y método científico a la comunidad médica experta en el tema. Se espera que los hallazgos del Dr. abran la posibilidad de recuperación en patologías como parálisis cerebral, trombosis, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, entre otros. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Gracias.